No hay más miedo, ni más que parar, que le echar de menos, sin más que contar. No hay más miedo, sincero, que no respirar, no hay más vida, ni tiempo, ni más que pensar. No hay más, no hay más, no hay más, ni versos, ni noches. No hay más imposibles que no decir, hasta sueños que perderte. No hay silencio, que caiga por ti. No hay más ilusiones que perderte, más riquezas que quererte. No hay un pobre, más pobre sin ti. No hay más problemas, ni ganas de hablar, no hay distancia más grande, que donde tú estás. No hay palabras, risas, cuentos, no hay destinos, ni momentos. No hay caricias, no hay desprecios, no hay canciones, ni recuerdos. No hay más, 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 mis limpios y fe, y que no hay más. No hay más imposibles que no verte, más más sueños que perderte. No hay silencio, no hay silencio, no hay silencio, no hay silencio, que caiga por ti. No hay más ilusiones que perderte, más riquezas que quererte. No hay un pobre, más pobre sin ti, si no estás, si tú no estás, mi vida, yo voy a ti. No hay más imposibles, sin remedio, sin ruidos, sin silencio. No hay más imposibles que no verte, más más sueños que perderte. No hay silencio, que caiga por ti. No hay más ilusiones que tenerte, más riquezas que quererte. No hay un pobre, más pobre sin ti. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más imposibles, sin fe, ni niña.